En Noticias Locales hablamos sobre el reconocimiento que recibieron nuestras mujeres deportistas en el Consejo Municipal y por parte de la Dirección de Deportes. Un grupo de mujeres deportistas del municipio de Sonzón fueron reconocidas por el Consejo Municipal y la Dirección de Deportes en el marco del Día de los Derechos de la Mujer. Para nosotros es muy importante resaltar esa bonita labor que vienen haciendo todas estas jóvenes en el municipio, en diferentes áreas, en ciclismo, en atletismo, en tenis de mesa. Para nosotros sigue siendo el pilar y es ese reconocimiento lo que queríamos el día de hoy en esta Semana de la Mujer Sonsoneña. Para nosotros es importante, primero, el deporte y segundo, es un escenario que ayuda mucho a la juventud en este momento en el municipio para que también se alejen de esos escenarios de la droga, de esos escenarios del conflicto. Entonces, para nosotros tiene que seguir siendo un pilar, por eso hoy ese reconocimiento va para ellas. Marisol Cardona Gómez de ajedrez, Samantha Loaiza Marín de baloncesto, Yalexa Valentina Marín Guarín y Sara Trujillo Orozco de ciclismo, Jessica Lorena Alzate Mejía de tenis de mesa y Ani Flores Aranzazu, además de Milena Suárez Flores en atletismo, fueron las deportistas reconocidas. Creo que ha sido una tarea a lo largo de los años de varios profes, de varios directores de deporte, que queremos fundamentar en esta lucha que ha habido por los derechos de las mujeres, que ellas tienen las mismas habilidades y que tienen los mismos derechos en todo el campo de la sociedad. Especialmente pues en el deporte venimos fortaleciendo, algunas disciplinas deportivas han venido creciendo y ahorita pues es como el momento para decir que las mujeres están empoderadas y que pueden ser el reflejo y la representación de nuestro municipio. Con seguridad estas deportistas sonsoneñas seguirán llevando en lo más alto el nombre de Sonsón, como ejemplo y motivación para más jóvenes deportistas de la localidad. Sonsoneñas que ya trazan la ruta deportiva para este 2024. Bueno, yo les quiero decir a todas las mujeres que uno mismo es el que se crean las limitaciones, uno tiene que seguir adelante, tiene que luchar y confiar en uno para poder creer en uno, uno tiene que seguir adelante y siempre estar ahí en lo más alto con todos los sueños que tienen y nunca se rindan, siempre estar ahí adelante en lo que quiere ser. Bueno, ya el otro mes tengo mi primer torneo del año en Bogotá, Sopó, ya también pues en sí todavía no nos han dicho los torneos, pero hay unos que son en México, en Brasil, en Costa Rica, en sí esperar a ver qué tipo de torneos nos llaman.